¿Qué es la teoría de la Biblia? Lo que yo me he criado es que si tu hermano te dice anda conmigo un kilómetro o una milla, tú andas tres y que una forma de no entrar a este juego de que me duele, me duele, me siento cedido, pues es que así te mostrar a tu hermano algo así, entre comillas, que si te pide, pues mira, bajar las escaleras haciendo el pino, aunque tú no hayas hecho el pino en tu vida, pues tú bajar las escaleras haciendo el pino, porque es una forma de no sentir. No sentirte identificado ni demostrar que te importan y que das valor a todas esas cosas o que quizás abres la puerta a ese malestar del sueño del ego. Pero entonces aquí a mí me surge siempre un gran conflicto conmigo misma, principalmente cuando eso lo tengo que poner en personas que, pues por lo mismo, pues por las etiquetas que ponemos en la vida, pues por lo que hemos vivido, por lo que cargan un especial peso en mi vida y en mi sentimiento. Y entonces no encuentro el límite, porque siempre me cargo con un sentimiento especial de culpa en el que, claro, si te estoy diciendo, me dices que baje el pino, claro, lo tengo que bajar porque es que es una forma de andar esas millas, de que no me importa y de que no estoy entrando al juego del ego. Pero claro, es que hay veces que me parto la cabeza por el camino, ¿sabes? Y entonces me cuesta, me cuesta, desdóblamelo. Claro, claro. Algo, algo hay ahí que me tiene... Sí, ahí hay una gran confusión en lo que se le conoce forma y contenido, que eso sucede mucho. Un curso de milagros te está hablando en dos niveles simultáneamente en función a donde tú crees estar, ¿ok? Mientras yo todavía me percibo creyendo que soy un cuerpo y que de verdad hay otros ahí, pues entonces el curso utiliza un lenguaje dual, pero no te está llevando de ninguna forma a que hagas nada en el mundo. Que ahí es donde está la trampa. Si tu hermano te dice, tírate de cabeza, tírate de cabeza, no, no te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es si él te dice, tírate de cabeza y tú empiezas a reaccionar a lo que él te está diciendo, eso es lo que hace real el mundo, no que te tires de cabeza. Sentido común dice, no te tires de cabeza. Te voy a poner un ejemplo en mi persona. Y esto lo he usado bastantes veces. A mí me rechina mucho que me llamen maestro, porque hay un juicio ahí. Ahora, vamos a mirar eso un poquito más de frente. Si esto es un sueño, ¿qué diferencia hay si me llaman maestro? ¿Ves el juego? Entonces, si tu hermano te dice que hagas algo descabellado, que te tires de cabeza, no, no me está diciendo que me tengo que tirar de cabeza, porque no tiene nada que ver con la forma. Yo lo que estoy observando es si de verdad, como yo me estoy relacionando con esa escena, de manera como yo estoy de verdad creyéndome que esta es mi realidad. Por lo tanto, no es lo que tú haces en la forma. La realidad es que, ¿qué diferencia hay si una proyección me llama maestro, gurú, bendecido, el amor de todo, lo máximo de lo máximo? ¿Qué diferencia hay si es un sueño? Pero si yo reacciono a lo que esa persona me está diciendo, porque en parte todos los juicios que yo tengo, no, yo no quiero que me llamen maestro, porque eso significa que van a creer que, mira, tú sabes qué, si yo no estoy aquí. Solo que me estoy creyendo que estoy aquí y me estoy creyendo que esta es mi realidad y ahí es donde cae todo el juego. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que tú estás haciendo todavía está enfocada a la idea de que tú eres tú. Claro, yo soy lo mismo, ¿eh? Claro, y está bien. Bien, hasta que me desengancho, pero... Pero es que, ahí está el juego, hasta que me desengancho. Es que yo no puedo desengancharme, no tengo ese poder, no tengo ni siquiera la... es que no, es imposible. Nick Arandez no puede... si yo pudiese desengancharme, viviría toda mi vida desenganchado. Es tan simple. Es como la gente dice, pensar positivo, pensar negativo. Si tú tuvieses el libre albedrío de pensar positivo, ¿quién rayos pensaría negativo? Es que no hace sentido, ¿por qué? Si tienes el libre albedrío de ser feliz, ¿por qué quieres sufrir? Porque a un nivel más profundo, eso es lo que toca en el guión. El único problema aquí no es si es positivo, negativo, si... El único problema es que me estoy creyendo que yo soy esto. Ahí es donde está. Y si yo entro en un juego de tratar de decirte qué hacer o qué no hacer en la forma, estamos perdidos los dos. Eso es lo que el ego quiere. Dame un ABC, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para...? No tengo que hacer nada. No hay nada que hacer. El único problema es que me estoy creyendo esta idea. Y ese es un trabajo, trabajo para efectos de lenguaje, que lo hago yo. Que eso es lo que va ocurriendo. Lo hago yo. Lo que quiero decir es el trabajo que es individual. Entonces ahora, cuando el curso te está hablando en esos términos, está hablando en el contexto de lo que es perdonar. O sea, lo que te está hablando es que cuando te encuentras caminando al lado de tu hermano, esto es una forma de decir, mira cómo está juzgando a tu hermano. Hasta que tú no lo veas a él, igual que tú, no entran los dos en el arca. ¿Qué significa igual que tú? No igual que tú como cuerpo. Igual que tú en el sentido de que los dos somos inocentes, que somos parte de eso que no tiene nombre. Más nada. Que mis hijos me mueven las cosas, ok, pero detrás de todo ese movimiento que está teniendo lugar, yo con mi cabreo y él con su forma de ser, somos lo mismo. De nuevo, difícil o fácil, son conceptos. Lo que hay es lo que hay. Es difícil quizá porque yo todavía creo que yo no debería sentirme así. Pero qué pasa si yo me siento así porque es lo que toca. Entonces ya no es difícil, es simple. Hoy a este personaje le toca sentirse así. Lo difícil es cuando yo creo que estoy... Mira, para mí, el concepto difícil solo surge cuando yo tengo una expectativa de que algo tendría que ser de una manera. Esto es muy difícil. No, es lo que es. Pero cuando yo creo que esto quisiera cambiarlo, uy, qué difícil es. No, pero si lo dejas que sea como es, entonces, ¿dónde está la dificultad? Es que es difícil hacer esto. No, no es difícil hacer eso. Es que ahora mismo tú estás tratando de hacer eso y que tú quieres derivar de eso. ¿Y qué pasa si este momento lo aceptas tal y como es? ¿Dónde está lo difícil? Son palabras, nada más. Conceptos y esto. La vida es este instante, este momento. Aquí no hay nada difícil. Aquí hay lo que es. Y tampoco hay nada fácil. Hay lo que es. En el momento que yo introduzco el concepto fácil, ya tengo el concepto difícil. Entonces, lo que estamos... Es que ni la palabra aprender, porque ni eso es desaprendiendo, es todos los conceptos de los que yo le he adherido a todo. Ahora, en este mundo no se puede vivir sin conceptos, pero se puede vivir con conceptos sin darle ningún tipo de significado o evaluarlos de tal manera que tengan un efecto sobre mí. Micrófono, eso es un concepto. Necesito ese concepto, porque si te digo, dame... ¿Qué? ¿Qué quieres que te dé? Dame el micrófono. Ta, 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 y por ahí sigues. Entonces, ahora la vida es, de nuevo, esto es lo que es. O sea, va a salir cabreo, sale cabreo, quítale el concepto de cabreo, empieza por ahí. Ok, mira la energía que se está moviendo ahora. Hasta puedes hacer hasta más amigable con esa energía. Y habrá momentos que habrá energía que tiene la forma de que salen lágrimas. Y hay momentos que tiene la forma de que me duele el codo. Y hay momentos que tiene la forma... Tiene todo tipo de formas. Ahora es, mira... Vivirlo. Y por eso es que la vida es simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!